¡Eh! ¡No salte! ¡No puedo estar atrás! ¡Pelea el agarre! ¡El agarre! ¡Y entro! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Eh! ¡No te quédese! ¡Aquí parado! ¡Sin brincar! ¡Eh! ¡Pelea el agarre! ¡No te aloques! ¡Controla el agarre! ¡Controla el agarre primero! ¡Controla el agarre! ¡Controla el agarre! ¡Y! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Entro! 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 ¡No es! ¡Good job! ¡Good job! ¡Good job! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Estrangulo! ¡Estrangulo! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Eh, respira! So, one thing to translate. Ok? When he goes straight down, he has to make sure he's not driving his head into the mat. It could be a little tough body. Straight guy. He has to make sure he pulls. Understand? He's getting his head straight in and he's just... One time, I'm like, he's really good. But if he does it again, he's not still. Thank you. Alright. Hey, attacka! Four, five, three, five. Get up! Get up! Nice guy, nice guy! Entro! 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 Chin caught. Intro. No! Regresa! Regresa! ¡Regresa! ¡Vamos,認知! ¡Traco! ¡Alto! Estirado el brazo! Entro! ¡Gracias!